Me surgirás, el de renacer, las cenizas contra el fuego Reaccionar, no te aplastarán, sus rodillas contra el suelo Puedes escoger, decidir, suponer, elegir Puedes esconder tus temores y nunca salir Escapar del mundo, miedo a exigir, sumisión, derecho a vivir Debes caminar, si quieres hablar y decir lo que deben oír Y romper con las cadenas Un crimen, es un crimen Tus miedos Resurgirás, el de renacer, las cenizas contra el fuego Reaccionar, no te aplastarán, sus rodillas contra el suelo Todo es cierto, no dudes más Cobras despiertas, malvas azotas Cáceres que avanzan sin compasión Pueblo que muere sin solución Un crimen, es un crimen Un crimen, es un crimen Un crimen, es un crimen Tus miedos Resurgirás, muerte y renacer, las cenizas contra el fuego Reaccionar, no te aplastarán, sus rodillas contra el suelo Digo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Surgirás verte renacer las cenizas contra el fuego! ¡Reaccionador! ¡No te aplastarán sus rodillas contra el suelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te calló! ¡No suplicó! ¡Pudo gritar! ¡Nunca y jamás! ¡Gracias!